¡Por eso queremos aquí! ¡Por eso no vamos! Queremos volver a aquí. Bueno, muy contento de este encuentro que acabamos de concluir con líderes comunales y municipalistas de todo el país. Realmente queremos que el próximo gobierno sea un gobierno amigo de las municipalidades. Queremos un gobierno más cercano a las asociaciones de desarrollo comunal porque entendemos que a través de las municipalidades y de las asociaciones de desarrollo se puede construir más obra comunal y nosotros hoy nos hemos comprometido con todos estos dirigentes a que muchos de los programas sociales, muchos de los programas de infraestructura del próximo gobierno los queremos desarrollar con el apoyo de las asociaciones de desarrollo comunal y en coordinación con las municipalidades de Costa Rica. Gracias. Gracias. Gracias.